Con información de último minuto, lamentablemente se reporta el percance vial en el kilómetro 148 Ruta al Atlántico. Ha colisionado un bus con un vehículo. Según reportan bomberos municipales departamentales que cubren esta emergencia, cuatro personas fallecidas en el lugar, mientras que se trasladan aproximadamente entre 20 y 25 personas a centros asistenciales del sector. Todas las ambulancias disponibles de los bomberos departamentales se encuentran en el lugar para poder asistir a los heridos, mientras tanto ya cuatro personas fallecidas. Aparentemente, las víctimas mortales viajaban en el vehículo. Estas son imágenes que se han llegado desde el lugar con relación a este accidente que ha ocurrido en el kilómetro 148 Ruta al Atlántico. Por favor, si usted utiliza esta vía, está completamente cerrada por el momento, ya que agentes de la Policía Nacional Civil colaboran a efecto de permitir que los socorristas realicen su labor de rescate y traslado de personas heridas. Si sumamos a esto, el percance ocurrió en San Pedro Necta y hace una buena cantidad de personas heridas y fallecidas derivado de estos percances viales. En breve le vamos a ampliar esta información. ¡Suscríbete al canal!